El alcalde pasó por un lado del sector Casa Piedra y los vecinos nos van a mostrar que también este sector está impactado por la lluvia hoy 22 de marzo. Vamos a observar algunos posibles peligros que hay acá en la comunidad y vamos pues con los muchachos que nos están acompañando acá para orientarnos por dónde está el riesgo. Sí, lo decimos. Este lo limpiamos que hayas, pero el agua lo tiene. ¿Qué quebrada es esta? Pues, no, esto no es quebrada, es calle Quinta B, 41-14. Ajá. Los vecinos limpiaron todo esto para evitar que cayera. Pues, para poder pasar el paso de las motos y todo, no, mira. ¡Uh! Están rígidos de pedazo. Están rígidos de pedazo. Esto es lo que el alcalde no ha visto, entonces se lo mandamos a ustedes para que lo observen. Esta es la parte de atrás de Casa Piedra. Seguimos nuestros recorridos del riesgo, vamos a mirar. Observando pues cómo han quedado las viviendas hoy en Siloé después del fuerte aguacero. Afortunadamente está saliendo el sol a estas horas del mediodía y esto ayuda a secar un poco. Buenas, abuela, ¿cómo le va? Este sí lo decidí para un entero. Ya miramos este muro de Casa Piedra, ahora vamos a mirar los otros. Aquí hay otro en riesgo, este es el pasadero de aquí. Este es el pasadero. El pasadero de las motos es todo lo de atrás, ¿no? Ajá. ¡Está en diciembre! Este aquí. La casa ahí. ¡Uf! No, aquí ya, el agua. Ahí ya, vea, toda la gente queda mocha porque no hay... Es la única salida de... Este grande se va a caer. Definitivamente. Bueno, esta es... ¿Qué dirección está en la...? Calle Quinta de 41 a 14. En el rumbo ahí, vea. Sí, señora, ya lo estoy viendo. Mira, después... Al frente de la vivienda, la 41 a 12. Para la gente del riesgo que mire acá. Porque esto hay que hacerle un trabajo para que no se va a ir el camino. 41 a 12 o. Sí, señora. 41 a 12 o. Muy bien, 12 o este, muy bien. Muy bien. Sí, porque mira, déjenos cada este muro y que vamos a mirar. No hay salida porque es pura grada. Listo. Bueno. Es que vea, si eso se hace un daño, ahí viene la tubería del agua. Sí, señora. La tubería del agua y eso hace un daño ahí, ¿verdad? Sí, señora. Porque es que no viene la... Estamos pidiendo ayuda hace rato para esto, pero... Bueno, bueno. Estamos en eso, entonces ya... Yo creo que ustedes bajaron a las casas que estaban derrumbando. No, ya, ya. Ya se hicieron. Ya está la alcaldía ahora. Pero acá adelante. Sí, adelante. Sí, adelante. Ya lo hicimos. Ah, sí. Sí. Seguimos en siloé. Y ya miramos estos dos. Acá al frente hay una en riesgo que todo se... Ya lo hicimos, ya lo hicimos ahí. Nos faltaban estas. Un ejercicio bueno, yo. Sí. Bueno, ya hicimos los muros que están acá en riesgo. Ahí está el alcalde otra vez. Bueno, no vengo a la mierda. Y así le hicimos el último, yo quiero que lo hicimos a los muertos.